Soy extranjero y si tengo hijos en España, ¿serán españoles? ¿Eres ciudadano de un tercer país? Es decir, no eres ciudadano europeo y estás en España, tienes un hijo. ¿Quieres saber si nacerá español? ¿Existe la nacionalidad española por nacimiento? Hoy te aclaro esa duda. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo en España y hoy abordaremos un tema relevante y emocional, la posibilidad de tener hijos en España siendo extranjero y que nazca con la nacionalidad española. Vamos a explorar este proceso juntos. ¿Nacionalidad española por nacimiento? Tener la nacionalidad española por nacimiento realmente no existe en España. Sin embargo, se protege la infancia y aquellos bebés que nacen apátridas. España le otorga la nacionalidad por valor de simple presunción, pero es necesario conocer la normativa del país de donde son sus padres extranjeros, por lo cual va a estar condicionada. Así, en ese país la constitución indica que los hijos de esos nacionales nacidos en el extranjero adquieren la nacionalidad de sus padres. Existen países como Argentina donde los hijos de los argentinos nacidos en España son españoles porque Argentina tiene la vía de adquisición más por el nacimiento en Argentina en territorio nacional. Es lo que llaman el yu soli. Hay países que solamente otorgan la nacionalidad a sus nacionales siempre y cuando nazcan en su territorio y hay países donde otorgan tanto la nacionalidad por haber nacido en su territorio como por tener sangre de sus nacionales, que es lo que se conoce como el yu sanguinis. Hay países que tienen tanto por el territorio como también por la sangre. Debemos de valorar si nosotros somos de un país donde nos da la nacionalidad a nuestros hijos naciendo en el extranjero. Debemos de ver cuáles son esos países que están especificados y aquí te lo menciono. ¿Nacionalidad española automática? Realmente tener la nacionalidad española de manera automática va a suponer si el padre, uno de los padres, ya sea la madre o el padre es español. El niño o la niña nace en España o no va a adquirir la nacionalidad de manera automática. Pero ¿qué sucede cuando ambos padres son extranjeros? En ese caso se debe de contemplar la posibilidad de que si nace en España será concedida por su país de origen o no. En ese caso si no la conceden en su país de origen por haber nacido en extranjero será la nacionalidad por valor de simple presunción. ¿Hijos de extranjeros en España? En el caso de dos padres extranjeros para que el hijo adquiera la nacionalidad española por nacimiento, ambos padres deben de tener una nacionalidad de origen que no reconozca a sus hijos como nacionales de forma inmediata, por lo que el bebé nace sin nacionalidad. En ese caso se debe de tramitar la nacionalidad por valor de simple presunción. Existen casos especiales donde una nacionalidad de un progenitor donde tengan nacionalidades diferentes se pueda solicitar la nacionalidad por valor de simple presunción o no. Procedimientos y requisitos. Aquí debemos de valorar cuál tipo de nacionalidad es que vamos a tener porque si es nacionalidad por opción porque nuestra madre o nuestro padre ya tiene la nacionalidad, no importa que haya nacido en España o no, debemos de dirigirnos al registro civil para hacer simplemente la inscripción como una nacionalidad automática. Pero en el caso de que nosotros no somos españoles al momento del nacimiento, debemos de contemplar si nuestra nacionalidad le da la nacionalidad a nuestro hijo o no, debemos de iniciar el procedimiento en el registro civil de nacionalidad por valor de simple presunción si nuestra nacionalidad de origen no le da la nacionalidad a nuestros hijos. Debemos de presentar la documentación adecuada y cumplir con ciertos criterios para que el hijo tenga la nacionalidad española por presunción o en el caso donde uno de los padres es español es algo automático. Beneficios y consideraciones. Si nosotros somos de un país donde nuestro país no le da la nacionalidad a nuestros hijos nacido en España, como el caso de Argentina, como el caso de Colombia, como el caso de Perú, esto nos da la posibilidad de que cuando iniciemos el procedimiento de nacionalidad por valor de simple presunción, podemos tener residencia. Es decir, en el momento en que nosotros se nos reconozca que nuestro hijo nacido en España, aún nosotros teniendo una situación irregular, podemos solicitar un arraigo familiar y podemos obtener una residencia por esta vía. Tendremos acceso a cualquier tipo de trabajo, acceso a la educación, servicios sociales. Sin embargo, es fundamental estar informado sobre las responsabilidades y consideraciones legales asociadas, dado que en el momento que le conceden la nacionalidad por valor de simple presunción a nuestros hijos, debemos de que nuestros hijos, sobre todo si nos vamos en el extranjero, se inscriban como españoles en el extranjero y renueven su documento porque pueden perder la nacionalidad si obtienen la nacionalidad de ese país. En conclusión, la nacionalidad española por simple presunción es posible para los hijos de los extranjeros, pero es esencial seguir los procesos legales y cumplir con los requisitos establecidos y entender que no será aplicable para todos. Por ejemplo, los hijos de los argentinos, colombianos, brasileños, costarricenses, cubanos, panameños, paraguayos, peruanos, uruguayos, entre otros, sí que pueden adquirir este tipo de nacionalidad española si nacen en territorio español. Si estás considerado esta posibilidad, les animo a buscar asesoramiento legal para asegurarse de entender completamente el proceso. Si tienes más preguntas sobre este tema o necesitas asesoramiento personalizado, no dudes de dejarme comentarios. Estaré encantado de ayudarle en lo que pueda. Suscríbete para más información legal sobre extranjería. Hasta la próxima.